La iglesia buscando el porqué, letras sin saber leerlas El mundo hace lo mismo con preguntas y sentido Y yo encontrando la respuesta en los brazos de una abuela Cogiendo en el hospital a su nieto recién nacido Perdóname si escribo, cuestionando la existencia y su motivo Y adicto a sobrevivir, no encuentro mérito en el hecho de morir por alguien Pudiendo vivir en pos de hacerle sentir vivo Fuck Roos, me adapto al entorno como un cactus Harto de vivir en un mundo de bland y blue Yaba, daba, ducho y un flinstone el mismo Que esquiva las balas que dispara Beelzebub Vuelo como una libélula, noto libertad en mi médula espinal Al fin y al cabo solo somos pactos entre células Y todo pacto tiene fecha de caducidad Y vuelto al barrio, era tan necesario como llevarlo conmigo Sé quienes son los míos, que un abrigo no quita el frío Igual que los amigos y que los hombres más grandes no son de estos críos Mi identidad en las arrugas y sonrío La sociedad talla la suya en el desconcierto El arte es inmortal y cancerbero no está muerto Si a cada tema renace en forma de escalofrío De la locura se alimenta Psycho Show Por eso viene contundente mi mensaje Se me ha comido tanto el personaje Que ahora utilizo figuras retóricas que no entiendo ni yo Cansado del mismo episodio Solo enseñamos una cara de la moneda Hay tanto amor que dar y generamos odio Cuando hace sol, que pasará el día que llueva No vine con show a solventar tus dudas Vine a ser el motor de todas tus locuras PRS, algo fresco, en tiempos de carnes crudas Hay que alimentar bien a la cultura Del porqué a la parca y aún sin el porqué La esencia del ser humano fue tan bestiaque Lejos de acabar en el arca de Noé Sobrevivió al diluvio dentro de una charca calando al cerdo No, no entiendo, blancos queriendo parecer negros El racismo aunque le des 360 grados El autoconcepto también discrimina Basta de mentiras, dime quién somos si no nos aceptamos No, vine con Paco pa' comerme el mundo Es por el hip hop, vínculo, archivo, asunto Cuántas depresiones que genera la desigualdad Por el egoísmo construyamos algo juntos ¿Por qué será que busco miradas en los ojos? ¿Por qué será que igual me salvo, me destrozo? ¿Por qué será que el cielo ya está rojo? Y el hecho de cambiarlo depende de nosotros ¿Por qué será que busco miradas en los ojos? ¿Por qué será que igual me salvo, me destrozo? ¿Por qué será que el cielo ya está rojo? Y el hecho de cambiarlo depende de nosotros Y a mí no solo me define lo que canto Soy energía buena, Honda también llanto No soy un santo pero cuido a mis hermanos La suerte no existe para qué tirar los dados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.